Esa mirada peculiar, esa sonrisa distinta Y por fin me siento en casa, aquí puedo ser yo Ya no necesito nada El tono suave de tu voz Ese olor dulce, intenso Dos mitades de un alma que un día se quebró Y sin rego se buscaban Lo decían las estrellas Tenía que ser así Al fin te encontré Y ahora todo es mejor Ya nada me falta, solo quiero tu amor Y aunque se deshaga el mundo alrededor No me importa nada, solo somos tú y yo Solo somos tú y yo Nuestra locura, nuestro amor Sin precedentes, sin temor Tú eres mi puerto seguro, te encanta tempestad Mi refugio, mi futuro Y ahora todo está completo Porque ya no estoy sin ti Al fin te encontré Al fin te encontré Y ahora todo es mejor Ya nada me falta, solo quiero tu amor Y aunque se deshaga el mundo alrededor No me importa nada, solo somos tú y yo 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 Al fin te encuentro Al fin te encontré Solo somos tú y yo Solo somos tú y yo Solo somos tú y yo Y aunque se deshaga el mundo alrededor No me importa nada, solo somos tú y yo Solo somos tú y yo Solo somos tú y yo Solo somos tú y yo